El sábado 18 de abril se cumplen dos años del inicio de la protesta contra las reformas a la seguridad social que desembocó en una rebelión nacional contra la dictadura Ortega Murillo en demanda de libertad, democracia y justicia sin impunidad. Una insurrección cívica que no fue convocada por alguna organización o partido político y que inicialmente fue liderada por los estudiantes universitarios hasta generar una gran alianza nacional con la participación de organizaciones de la sociedad civil, campesinos, mujeres y gremios empresariales. En esos primeros 100 días de protesta cívica, a través de marchas multitudinarias, barricadas, paros nacionales, tranques y negociaciones políticas, la rebelión de abril demandó la renuncia de Ortega y Murillo y reformas políticas para ir a elecciones anticipadas, libres y transparentes. La respuesta del Estado fue una represión brutal, utilizando las fuerzas policiales y paramilitares que provocó el peor baño de sangre de la historia nacional en tiempos de paz, dejando más de 300 asesinados, miles de heridos y lesionados, centenares de presos políticos y decenas de miles de nicaragüenses exiliados. Veamos algunas de las imágenes históricas de los primeros 100 días de la rebelión de abril en este trabajo del equipo periodístico de Confidencial y esta semana editado por el colega Javier Mántica. Me quedaron las turbas, tanto la camiseta rayada como los motoristas, los motorizados. Me agarraron como 20, me agarraron una de las cámaras, pum, me la quitaron y me dieron un poco palo, aquí, ya me la rajaron. ¿Están llegando los antimotines en este momento? Los antimotines nos están replegando con piedra, vamos. Nos manifestamos en contra del abuso de poder que este gobierno esté haciendo sobre la sociedad, sobre los estudiantes. A mi hermano lo mataron como un perro. ¿Y ahora quiénes son los culpables? Minúsculos grupos, quienes atentan contra la paz y el desarrollo, parecen vampiros, reclamando sangre para nutrir sus agendas políticas. No hay bandera política, aquí solo hay almas puras que defienden la puta patria donde nacimos. Su protesta es justa y la iglesia los apoya. Son la reserva moral de este país. Todo era un caos, había llamas, pudieron sacarnos por una puerta lateral de esas cosas milagrosas. Y no nos vamos a dar por vencidos, porque nosotros somos Nicaragua y no nos vamos a dejar. Quieren destruir la imagen de esta Nicaragua buena. El pueblo unido a unicero 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 a unicero. Queremos una verdadera democracia, libertad de expresión. Instaurado este diálogo, haríamos un alto los obispos de la conferencia episcopal. Venimos por nuestra propia cuenta y voluntad. Aquí nadie nos paga, aquí nosotros estamos luchando para que se vaya este gobernante. ¡Pueblo, únete! ¡Pueblo, únete! ¡Pueblo, únete! Ese bandido que me lo disparó, me le dio otro bala yo aquí para rematarme. Yo responsabilizo primeramente a la pareja presidencial que dio orden. ¡Pueblo, únete! ¡Pueblo, únete! Pedimos que ahorita mismo ordene el cese a esos ataques, represión y asesinatos de las fuerzas paramilitares. Valerio López Managua. Gerson Alexander Flores Managua. José Daniel Sánchez Managua. ¡Pueblo, únete! Y la policía tiene orden de no. Y esa orden, esa orden aquí, yo se la ratifico a la policía. Cuidado una bala cuando la bala ahí nomás. Y me fijo y cuando ya le miré el balazo al niño. La Comisión Interamericana condena enfáticamente las muertes, agresiones y detenciones arbitrarias. La Comisión urge enérgicamente al Estado investigar diligentemente estos hechos, juzgar y sancionar a sus responsables y reparar a las víctimas de violación a los derechos humanos. El diseño de una ruta para un golpe de Estado. Le ruego en el nombre de Dios que usted siempre invoca, deje de matar a los estudiantes. Nicaragua nos pertenece a todos y aquí nos quedamos todos. Después de todo esto que él hizo, lo que pedimos y no pedimos, exigimos que se vaya de aquí de Nicaragua y que entregue el poder porque no lo queremos más aquí en este Nicaragua. Esperamos justicia, que esto no se quede impune. Esto no tiene nombre porque esto es una irracionalidad, esto ya es un salvajismo, esto ya se fue de las manos. Todos los movimientos sociales, la gente que estamos en los tranques, hemos dicho vamos a seguir adelante. Estamos pidiéndole a toda la comunidad de barrios, municipios que la única alternativa que tenemos es entrincherarnos para asegurarnos. Decidimos a levantar esta barricada, tanto aquí como allá y en la parte de arriba y en la parte de abajo, para resguardar lo que es nuestro sector. Pero decidimos como municipio hacer nuestro propio tranque para meter más presión a este país y a ese presidente corrupto que está ahorita. La desobediencia civil es uno de los actos que está tomando el pueblo como una medida de presión, de presión ante el gobierno que hoy está reprimiendo al mismo pueblo. Se trajeron a los muchachos, secuestrados, detenidos, no sé porque eran paramilitares y vinieron a Araquí. No sé cómo vinieron a Araquí si eran paramilitares. Quemaron mi casa, toda mi familia está muerta. Esto es propio, una expresión de un estado terrorista. Y nos están matando y nos siguen asesinando, nos siguen reprimiendo, miren cómo estamos aquí desde las 5 de la mañana y aquí estoy. ¿Por qué? Por amor a mis hijos para que no me los maten. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Quiero recordar uno de los mandamientos de la ley de Dios. ¡No matarás! Aquí están las balas que nos tiraron. Esta bala que está acá, que pueden ver, es de M16. Los policías estaban detrás de nosotros y nos empezaron a disparar. Y ahí donde movió al niño y le pegaron un balazo en la cabeza a mi bebé. Los sandinistas comenzaron a atacar con balas y morteros. Tenemos un compañero baleado que ahorita lo llevan hacia el hospital. ¡Nunca habíamos visto en Nicaragua situaciones así! Necesitamos ayuda en intervención de alguien que nos ayude. Mamá, mamá perdoname, salí a defender mi patria, te amo, oíste Quiero morir a un joven con un balazo en la cabeza, un dolor muy grande Este repliegue hoy se lo dedicamos a la lucha por la paz en Caracol Nos están matando No pueden hacerlo La continuación de la violencia y del terrorismo de estado con los muertos Hicieron de que la comunidad internacional reaccionara todavía con más rechazo A la actitud del gobierno de Daniel Ortega Pensaba que eran mediadores, pero no Estaban comprometidos con los golpistas Eran parte del plan con los golpistas Quiero que mis hijos tengan una Nicaragua libre de dictadura Libre de un régimen opresor ¡Vente, vaya! ¡Vente, vaya! ¡Daniel, Somoza, son la misma cosa! Yo era sandinista y ahora lo odio con todo mi corazón Y de que se van, se van Aquí estamos en las calles y vamos a seguir Lo que hay es una normalización Ya basta, no pueden seguir haciendo esto con la juventud Que el costo que la juventud está pagando únicamente para pedir un país mejor Hoy son 100 días de protestas continuas Son 100 días de que Nicaragua se levantó en protesta Comenzó con el problema de la reforma del INSS Y ahora nosotros estamos protestando por la libertad de Nicaragua Buscando democracia, buscando justicia Dos años después de la rebelión de abril Nicaragua vive bajo un estado policial Que mantiene conculcadas las libertades democráticas Mientras los crímenes de la represión están en la impunidad Sin embargo, el espíritu de la resistencia cívica Y las demandas de cambio político se mantienen intactas En las cárceles, en las ciudades y en el campo En el exilio y en la unidad nacional Que se ha convocado en torno a la coalición nacional Después de la matanza de abril Ortega y Murillo siguen estando inhabilitados para gobernar El país vive su tercer año de recesión económica consecutiva Mientras el pueblo sigue demandando Una reforma política para ir a elecciones libres Una reforma que empieza con la liberación de todos los presos políticos Y el levantamiento del estado policial Dos años después de la rebelión de abril Las nuevas fuerzas políticas y sociales Que desató el movimiento autoconvocado Hoy transitan por el proceso de formación De una coalición nacional Para desalojar del poder a la dictadura E iniciar la reconstrucción de Nicaragua El legado de la rebelión de abril Sigue siendo la demanda de democratización Y justicia sin impunidad Como un camino de cambio político irreversible Un camino que hoy se encuentra amenazado Bajo la pandemia del coronavirus Por el chantaje que le ha impuesto al país La dictadura Que no solamente no ha tomado medidas Para prevenir la crisis de salud Sino que sigue promoviendo acciones Que facilitan la propagación del coronavirus La dictadura y el coronavirus Forman parte inseparable de la misma crisis Y la salida nacional pasa por prevenir el coronavirus Con el espíritu de abril Del movimiento autoconvocado Para salvar vidas con una cuarentena voluntaria A pesar del gobierno Pero manteniendo la vigencia De las banderas políticas de la rebelión de abril Nicaragua no se puede reconstruir Antes y después del coronavirus En dictadura Sino únicamente en democracia Salvar vidas Y quedarse en casa hoy Es una forma de resistencia Contra la dictadura El siguiente paso Es recuperar plenamente Las libertades democráticas Para ir a unas elecciones libres Y terminar con la dictadura Aliada del coronavirus El próximo domingo En esta semana Seguiremos hablando Sobre los dos años De la rebelión de abril Con algunos de sus protagonistas